Todos anhelan alcanzar la gloria. Pero muy pocos son los destinados a envolverse en ella. En breve, la historia de cómo un juego de niños se convirtió en pasión. Por primera vez, en la comunidad nativa Shambo Porvenir, un diamante los visita. El entorno no interesa, interesa ser feliz, que debe ser el propósito de todos nosotros los seres humanos. Así que valoramos esa alegría de los niños. Nos transmiten muchas cosas y dejan un mensaje de desprendimiento de lo material. Mundialista, el único 10 que lució su fútbol en el Parque de los Príncipes. Me está retando Marco y ha sido bastante atrevido en su reto. Y me quiere tapar un penal. Entonces vamos a desarrollar el reto, a ver que ojalá tenga la fortuna y sea iluminado para que yo falle. ¿Más que para que tú falles? Ya, tú me lo vas a tapar entonces. De eso se trata. Voy a tratar, voy a tratar. De eso se trata. ¡Vamos Marco! ¡Vamos Marco! ¿Quién quiere que pueda? ¡Vamos Marco! ¡No! ¡No, no, no! ¡No deja fútbol club! Estuviste cerca de la primera. Gracias al apoyo de la empresa privada, Julio César Uribe llegó también hasta la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya. En parte para promocionar lo que será la tercera edición de la Copa Ocho Sur. El campeonato disputado entre comunidades nativas de Pucallpa. Pucallpa, la tierra colorada recibe a Panamericana Televisión y lo que van a ver ahora es pierna fuerte y goles mágicos. ¡Sí! ¡Papá! ¡Papá! ¡Muy bien! ¡Para aquí te traje! ¡Papá! ¡Papá! ¡Gol Chilagunyu! ¡No! ¡Siempre Lóante atribuando! ¡Papá! 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 ¡Gol! ¡Papá! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Qué tal locura! ¡Qué tal locura! ¡Tres a dos! ¡Qué espectacular! ¡Un golazo, señora! ¡Un golazo! ¡Vamos! La final de varones se disputó en el Estadio de Santa Requena, a una hora de la ciudad de Pucallpa, en donde se vivió una verdadera fiesta. Desde las barras, pasando por danzas típicas, y en donde se lució hasta la gastronomía de la zona. Y llegó la final. Los equipos de Barranca contra Sanja Seca se disputan el premio de Comunidades Nativas 2024. ¡Qué tal golazo! ¡Qué tal golazo! ¡Golazo, carajo! ¡Un golazo! ¡El papá! ¡Mira la barra! ¡La gente explota! ¡Cuatro a uno! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Cierren el estadio! ¡Ya va! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ganaron! ¡Se acabó! ¡Ganaron! ¡Se la llevaron! ¡Con todo el punto honor! ¡Con toda la fuerza! ¡Ganaron! ¡Más en la cancha! ¡Más en la cancha! ¡La alegría es de Barranca! ¡Al ganadía total! ¡Lo máximo! ¡Miren, Sarquero! ¡Ven, ven! ¡Renato! 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 ¡Sin guantes! ¡Así nomás! ¡Con manos peladas! ¡Los machos! ¡Así nomás! ¡Yo soy! ¡Está en el partido! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte el partido! ¡Pero por qué ganaron ustedes! ¡Ah! ¡Porque somos más superiores! ¡Un poco más superiores! ¡Puede dominar el partido! ¡Ellos tenían la oportunidad al primer tiempo! ¡No subían a aprovechar! El partido acabó. La copa se la llevó el equipo de Barranca. Pero toda esta fiesta fue gracias a la visión de un hombre y de todo el equipo humano que está detrás de él. Estamos en la cancha con los campeonatos aquí y estoy muy honrado. La verdad es que es un día de ellos, un día de las comunidades, no de la empresa. El nombre es de la empresa, pero el día es de ellos. Y así terminó ese jueguito que inició en el barro, bajo la lluvia, en las comunidades nativas más profundas de la selva, en donde solo basta con el rodar del balón para ser felices.